Buenas noches, bienvenidos al primer debate presidencial de este año 2019. El primer tema que ha salido sorteado es Economía y Finanzas. Señor Gaston Oveide, tiene sus primeros dos minutos. Muchas gracias. Conservadores en lo económico. Ese es el gran problema que estamos teniendo hoy en día en nuestra querida nación. Creo que tenemos que aprender a soltar nuestras cadenas y abrir nuestras alas. Muchas gracias. Muchas gracias. Señor Emilio Aguero, sus dos minutos. Arre, yo no uso Méndez. ¿Qué tema dijo? Economía y Finanzas. Estuvo bueno lo que dijo, ¿eh? Bueno, yo voy a... ¿Vieron lo que propuso él? Bueno, yo voy a ir por algo que está mejor. Muchas gracias. El siguiente tema que ha salido sorteado es Salud Pública. Gaston Oveide, sus dos minutos. Bueno, hoy en día estamos viviendo en una época de egoísmo. Eso no solamente nos retrasa como seres humanos. Uy, me fui la bosta, perdón. Nada por detrasar. Si no es que no nos permite crecer como personas. Creo que tenemos que fomentar el trabajo, la investigación y los avances tecnológicos de nuestros hospitales y clínicas. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Emilio Aguero, sus dos minutos. Fuerte lo que dijo, ¿eh? Fuerte. ¿Vos qué opinás? ¿Cómo? ¿Qué opinás de toda esta movida? No, no, no puedo opinar. Ahí tienen, ahí tienen. Por gente como ella, es que el país no va a avanzar. Va a, como que no, va a estar mal el país. Por gente como ella. Y por gente como ella, yo voy a, corte que voy a tirar así, un minuto de silencio. Voy a, propongo un minuto de silencio. Por, por, el aborto. Bueno, gracias. Ahora viene el segmento de 30 segundos donde usted puede responder y defenderse con su candidato. Bueno, lamentablemente nada más que decir que me pareció una falta de respeto. La actitud de mi candidato compañero hacia usted y hacia nuestro público. Nada más. Muchas gracias. Emilio Aguero, sus 30 segundos. Sigo en mi minuto de silencio. Muchas gracias. Ahora el resumen de sus propuestas. Señor Gastón Obeide, tienes un minuto. Actitud, personalidad, trabajo, avances, progreso y ser argentinos. Muchas gracias. Emilio Aguero, su minuto. Se volvió a poner los lentes, culo. No tenía nada que... O no, es una paja ser presidente, boludo. Tipo, frejo, ya, 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 o sea, una paja, culo, está atento a mi cosa, boludo. ¿Cómo? Ya está, me bajo. O sea, ya... Sobo, brother. Sobo. Corte que... Chabón, chabón. Porque sobo, quiero... Renuncio. Porque yo siempre le pregunté, ¿cómo haces para renunciar un presidente? Porque, tipo, bueno, yo siempre... Bueno, 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 cierre el campaña. Cierre el campaña. Gastón Obeide es su último minuto. Nada más que agradecerle a usted, a nuestro público, a nuestro querido ciudadano. Hola. Hola, quiero renunciar. Bueno, bueno, acá, firme aquí. Porque yo soy de presidente. Hablo conmigo mismo. Como que... No lloré, brother. Señor, gastón Obeide, no lloré. ¡Mira! 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 Gracias por ver el video.